Y eso va para ti mija Y tú que te creías Que siempre te iba a estar esperando Y a poco no me incomodible Con puro sentimiento Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Que por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Y diciendo que jamás Lograste desolvidarme Lograste desolvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Y solo espero que entiendas mi amor Que yo te daba todo mi querer Aún sin que tú lo mereciera Aún sin que tú lo merecieras Es cierto Es cierto Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Mejor ya nunca vuelvas Y aún sin que tú lo mereces Y aún sin merecer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves buscando mi calor Y diciendo que jamás Lograste desolvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Te aclaro de una vez